La actitud de la presidencia anterior frente a los bienes para las víctimas no solo se veía en la SAE, en la unidad de víctimas también a juzgar por los casos que hemos encontrado. Enrique Tapiaz. Mónica, como administrador de uno de los bienes se nombró a un despojador condenado que además no pagaba los cánones. La finca incautada Mancuso se le dio a uno de sus cestaferros y la del parapolítico Mario Uribe a su hijo. Pero aún faltan muchos predios por revisar. La unidad de víctimas que administra y monetiza los muebles e inmuebles entregados por delincuentes y grupos armados ilegales para atender y reparar a las víctimas de la violencia, tiene bajo su administración más de 200 bienes en extinción de dominio con contratos de arrendamiento adjudicados en el gobierno de Iván Duque, pero solo 70 están al día en sus obligaciones y aún así la entidad no ha emprendido ningún proceso para recuperar el dinero o los bienes. A las deudas no cobradas y la no recuperación de bienes, se suman los contratos de arrendamiento a personas naturales y jurídicas con antecedentes judiciales. El año pasado, la unidad de víctimas le arrendó por 7 millones de pesos a la empresa K-Supply Group 10 predios que comprenden una finca de 1.300 hectáreas que pertenecían al jefe narco paramilitar Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy. Pese a la irrisoria suma por la que están arrendadas las 1.300 hectáreas, a esta empresa no se le cobran los dineros adeudados con la unidad de víctimas. El codeudor del arrendamiento es la Sociedad J. Uribe Saz, representada por Jaime Uribe Castrellón, ganadero que tiene varios procesos por restitución de tierras que fueron despojadas a los campesinos por grupos narco paramilitares en Turbo Antioquia. El ganadero antioqueño Jaime Uribe Castrellón ya ha tenido que devolver tierras a campesinos despojados por paramilitares al no haber probado su buena fe al adquirir los predios. Otro llamativo caso es el de dos predios en Tierra Alta, Córdoba, que estaban en poder del exjefe narco paramilitar Salvatore Mancuso y que ahora están bajo la administración de la unidad de víctimas, pero ocupados ilegalmente por Atilio Moradías, persona que trabajaba y recibía órdenes de Mancuso desde hace más de 10 años. Muchas gracias, honorables congresistas. Otro es el caso de un parqueadero y un apartamento del parapolítico Mario Uribe, bienes administrados por la unidad de víctimas, pero ocupados por su hijo, Daniel Uribe Mejía, a través de la empresa Uribe Mejía 2 y compañía Sociedad Civil Comanditaria por Acción.